Buenos días, demás alumnas y alumnos. El día de hoy, continuando con el curso de filosofía, abordaremos el tema de la dualidad de la realidad y la existencia humana. Yo soy el doctor en filosofía Carlos Escobar y el día de hoy, con el tema anunciado, básicamente aprenderás a identificar las tradiciones metafísicas que introdujeron el dualismo en Occidente. Es decir, esta creencia razonada, si quieres, de que existen dos mundos y de que el ser humano se compone por un cuerpo y un alma. Estos elementos algunas veces rayan en lo místico, rayan siempre en lo metafísico y, de alguna u otra forma, han estado presentes a lo largo de los 2.500 años que lleva esta cultura occidental. El dualismo, como lo habíamos comentado en clases pasadas, pues básicamente se introdujo con muchos pensamientos, pero Platón es uno de los más representativos. Platón fue el que afirmó que existen dos mundos, literalmente existen dos mundos. La Matrix y esta cuestión de programa de computadora en el cual todo es falso, todo es una creación, un programa de computación en el que tú crees que estás viendo cosas, pero en realidad no existen, estás programado para verlas. Esto sería el mundo real, ser un Platón. Y el mundo ideal sería un mundo verdadero. Pero para llegar a ese mundo verdadero, primero tienes que morir, porque el que va a llegar a ese mundo verdadero es tu alma o tu mente o esta composición platónica, esta composición dual que hace Platón del ser humano entre un cuerpo y un alma, una psique. Entonces, uno de los principales dualismos de Occidente es ese introducido por Platón. Bueno, existe algo verdadero, el mundo verdadero que es el mundo de las ideas, el mundo al que vamos a llegar tarde o temprano y el mundo falso que es esta Matrix. ¿Por qué es falso para Platón? Porque este mundo lo conoces a través de los sentidos. Los sentidos te engañan, la vista te engaña, el tacto te engaña, el gusto te engaña. Al final del día estás programado para creer que lo que los sentidos te informan es verdadero, pero no lo es, dice Platón, no lo es. Este mundo, este mundo es falso. Tenemos que llegar, tenemos que escaparnos de esta caverna, de esta Matrix, para encontrar el verdadero mundo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, Platón había dicho que, pues a través de la reflexión y de la filosofía, básicamente. Tenemos que escapar de este mundo falso, porque este mundo es imperfecto, es perecedero, este mundo es corrupto, es malo y es falso. Todos estos elementos tienen su antítesis en el mundo verdadero. ¿Quién sabe quién habrá llegado a ese mundo? Porque nadie ha vuelto para decirnos cómo verdaderamente es. Esto es una especulación, básicamente es una especulación filosófica. Supuestamente, aquel mundo, el mundo ideal, el mundo verdadero, pues básicamente sí es perfecto, es eterno, no es corrupto, es bueno y pues todo en él es la verdad absoluta, ¿no? Esta, esta, podemos interpretarla como una postura metafísica, porque nos invita a pensar más allá de lo físico, más allá de esta vida. Por eso es metafísica, meta más allá de lo físico. El ser humano se puede estar preocupando ahorita por cómo transportarse a su trabajo, a la escuela, cómo mantener un empleo, cómo pagar las deudas. Eso es lo físico, esas son las preocupaciones normales. Pero con este pensamiento metafísico, muchas personas también se pueden pensar en qué habrá después de esta vida, ¿no? ¿Qué habrá cuando mueran? Entonces, bueno, básicamente, pues la imaginación se echa a andar y en lugar de ocuparte lo principal, pues también quizás habrá quien se dé tiempo de andar pensando en cuestiones metafísicas que al final del día son importantes en Occidente porque le otorgan un sentido a la vida. Esa es la importancia que tiene este pensamiento filosófico. Si en el pensamiento metafísico la vida del ser humano sería una computadora, porque básicamente las angustias, las pasiones, los deseos, los fines que nos proponemos a nosotros mismos están enfocados en un 80% en teorías metafísicas, en creer que lo que hacemos está bien. ¿Pero por qué está bien? Porque procede de un mandato superior. Todas las religiones, como vamos a ver más adelante, particularmente el cristianismo, adoptan esta postura dualista. Comentamos en clases pasadas que uno de los discípulos, el más representativo discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles, a diferencia de Platón, él dice, a ver, a ver, a ver, no existe ni el mundo de las ideas, ni el mundo terrenal, ni el mundo bueno, ni el mundo malo. Existe solo un mundo, Platón, y es el mundo de aquí y ahora. Y no es falso, es verdadero. Y tan es verdadero que si te pones a observarlo, vas a encontrar que en él subyacen leyes de la naturaleza. Leyes que nos permiten, por anticipado, saber cuáles son los fenómenos que vamos a observar en un futuro. A través de la observación podemos identificar, básicamente, cómo funciona la ciencia e incluso cómo funcionan los seres humanos, porque hay leyes razonales. Si quieres algo metafísico, Platón, son esas leyes universales, que no las puedes ver con los sentidos, pero que están ahí. Eso sería lo metafísico que te acepto. Pero, de ahí a que existe otro mundo, pues, como que no te la compro. Sin embargo, otras escuelas filosóficas sí mantendrían esta división. Los pitagóricos, por ejemplo, hablaban de una reencarnación eterna del alma. Ellos también afirmaban, existe, tienes un cuerpo y tienes un alma. Y hasta que no cumplas el objetivo o el fin por el que fuiste creado, ¿creado por quién? Por el orden cósmico-matemático. Hasta que no cumplas con ese fin, dejarás de reencarnar. Esta teoría de la reencarnación eterna la hemos escuchado en tradiciones orientales, pero ya estaba en Occidente, en Occidente de mano de los pitagóricos. Los pitagóricos sí tuvieron influencia en los egipcios, en muchas cuestiones, pero básicamente la teoría de la matempsicosis, que consiste en recarnar, en que el alma reencarna una y otra vez, está presente en Occidente, gracias a estos pensadores occidentales, estos pitagóricos, de hace 2.500 años aproximadamente. Se sigue manteniendo este dualismo, esta configuración de un alma que viene quién sabe de dónde y que aterriza en este cuerpo. Una de las implicaciones bastante fuertes que tuvo este dualismo fue en el pensamiento cristiano de la antigüedad, y vale la pena retomarlo porque el cristianismo no solo se inaugura hace 2.000 años y ha mantenido un orden intelectual, político y económico durante 2.000 años, sino además actualmente el cristianismo es una religión que básicamente creo que tiene más del 80% de la población a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace el cristianismo? El cristianismo retoma ideas pitagóricas, estoicas y platónicas. Y parte de la idea de que sí tenemos el alma que fue creada por un ser divino y este cuerpo, y que cuando este cuerpo muera, el alma va a regresar con su creador. Ese es el cristianismo básicamente, parte de un dualismo, y además la fracción estoica que tiene es que tienes que vivir durante el tiempo que estés con vida, tienes que vivir aceptando el destino. Tu finalidad es amar a Dios, tu finalidad es ser humilde, tu finalidad es aceptar lo bueno y lo malo de esta vida, porque esta vida, palabras más, palabras menos, y en el cristianismo esta vida no importa. Lo que importa es rescatar el alma, porque el alma va a vivir eternamente. Y un elemento importante es que como vivas esta vida, serás juzgado y después tu alma eterna, pues imagínate vivir eternamente de manera feliz o de manera infeliz, pues depende de cómo vivas aquí. Entonces básicamente el cristianismo es una configuración de ideas filosóficas antiguas que ha perdurado a lo largo de estos dos mil años. Uno de sus famosos elementos basados en el dualismo, que hemos comentado, pues es básicamente la plataforma política de toda la Edad Media. Los monarcas, estos monarcas, estos reyes absolutos, se decía que tenían el derecho divino a gobernar porque eran descendientes del linaje de Adán, el primer hombre que Dios puso en la tierra. Entonces todos estos monarcas, hasta el siglo XVIII, decían que tenían el derecho divino a gobernar. Ya en el siglo XVIII en Francia particularmente los guillotinaron y vieron que divinos no tenían absolutamente nada, se acaban los gobiernos absolutos monárquicos y se establecen las repúblicas. Pero vaya, todo esto fue fundamentado en una idea dualista de la existencia humana, que existen dos mundos o que el ser humano está compuesto por dos entidades, una física que es el cuerpo y una inmaterial que es el alma. En este escenario, lo que vale la pena rescatar es que entonces el ser humano constantemente está entre dos mundos. Constantemente desde que se levanta, está pensando en el aquí y en el ahora, pero también está pensando en el más allá. En el más allá de alguna u otra forma tenemos el compromiso de elegir diariamente entre dos mundos. Esto nos implica modos de vida. ¿Cómo que vamos a elegir entre dos mundos? Pues sí, ¿esta vida vale la pena o solo vale la pena vivirla por lo que viene después? Habrá quienes digan, lo que viene después a mí no me interesa. Yo vivo el aquí y el ahora en este mundo real. Y habrá quienes digan, lo que importa es lo que viene después de esta vida, de esta vida corporal. Entonces, esta es la elección diaria que tenemos que vivir nosotros. ¿Tenemos libre arbitrio o estamos determinados por un destino? No sabemos. La cuestión filosófica es siempre estar constantemente en pugna por una vida buena o una vida mala. Una vida satisfaciendo las necesidades reales sensuales de los sentidos o satisfaciendo las necesidades intelectuales. Una vida enfocada en la carne o una vida enfocada en el alma. Una vida terrenal o una vida eterna. Esta es una cuestión básicamente que está implícita actualmente y que fue ya desmenuzada hace 2.500 años y que no hemos llegado a ninguna solución. Al final del día, esto es la filosofía. Tener los elementos para estar pensando la existencia propia. Este dualismo, estas teorías metafísicas, pues han fundamentado durante 2.500 años diversas teorías en la cultura occidental. Teorías políticas, teorías religiosas, teorías científicas, teorías sobre la libertad humana, sobre las formas de vivir. Incluso la lógica, el pensamiento lógico, se ha fundamentado en rasgos dualistas o metafísicos, el derecho y el amor. Cuando hablamos del amor, de la amistad, incluso estamos respondiendo a teorías metafísicas. Este es el fundamento de la cultura occidental. Estimados colegas, los grandes filósofos que vendrán después de la Edad Media, Nietzsche, Hegel, Spinoza, Marx, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Schopenhauer, Kant, todos estos filósofos no harán otra cosa. John Locke, Rousseau, Montesquieu, Emmanuel Sillés. Estos pensadores no harán otra cosa, sino es que volver a reavivar de alguna u otra forma los elementos que los primeros filósofos presocráticos, que Sócrates, Platón, que los estoicos, los epicúres, los sufistas, ya habían anunciado desde la antigüedad y no harán otra cosa más que reavivarlos para, de alguna u otra forma, tratar de adaptarlos a las necesidades de su época o incluso para reforzarlos. Este es el origen de la cultura occidental, este es el origen del pensamiento occidental y se lo debemos a la filosofía. Si quieren profundizar un poco más en el tema, los invito a que consulten la bibliografía que esta universidad pone a su disposición en plataformas digitales. Sin más, por el momento me despido, que tengan todos excelente. Gracias.